Marrero, su familia no tiene información de él desde el pasado jueves. Romy Moreno, su esposa, habló con nosotros y aseguró que el pasado domingo, cuando era otro día de visitas, les informaron que justamente sus visitas estaban suspendidas. Desde el jueves pasado no tiene visitas. Los familiares el domingo le informaron que simplemente no habían visitas hasta nuevo aviso. No se sabe si es dos meses, 15 días. Roberto tiene unas medidas cautelares que no se cumplen. Las condiciones de helicobide, por supuesto, son infrahumanas. No hay agua, no hay luz, no hay ventanas. Pero me imagino que ahora Roberto está en unas condiciones peores. Pero como te digo, ni los abogados ni sus familias tienen acceso ahorita a Roberto, ni una llamada que normalmente la podía hacer del teléfono público de helicobide. A la familia la ha podido hacer. Romy Moreno aprovechó para denunciar que Roberto Marrero había sido aparentemente trasladado a una celda más pequeña y estaba siendo sometido a constantes chequeos por efectivos de seguridad. Supuestamente, extraoficialmente lo cambiaron a una celda más pequeña. No quieren que se comunique con nadie. Bueno, no sabemos nada de Roberto. Este secuestro últimamente se ha intensificado bastante. Es nuestro aporte desde el sur de la Florida. Estamos pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta información. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes.